Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí dándonos cita una vez más para nuestro Facebook Live de esta semana, que como ustedes ya vieron, vamos a hablar sobre algunos tips, sobre todo de estilismo, para que aquellas chicas que miden menos de 1.60, puedan hacer uso de estos tips que les voy a compartir para que visualmente puedan ustedes, pues ahora sí que ganar algunos centímetros de altura, ya sabemos que a lo mejor no va a ser al instante, ¿sí? O realmente, pero visualmente la verdad es de que usando algunos colores, prendas, cortes, sobre todo, pues lo vamos a lograr, ¿no? Entonces lo importante de esto es saber el cómo, ¿no? Porque pues ahora sí que el mundo de la belleza siempre tiene algo para nosotras, ¿sí? Y bueno, pues hay que saber qué es eso que tiene para nosotras y pues ahora yo les traigo esta información que espero de verdad que les sirva, ¿sí? Y bueno, pues si ustedes son, pues de aquellas que miden más de 1.60, son un poco más altas, a lo mejor pueden servirles también, ¿sí? Entonces si ustedes quieren ganar también altura, vamos a compartir algunos tips para que ustedes lo puedan lograr, ¿sale? Entonces, pues vamos a compartir esta transmisión para que pues nada menos vean allá en el grupo privado de Facebook, ¿sí? De Divina por Siempre. Y si ustedes, por favor, también me ayudan a compartir este video, pues será de gran ayuda, ¿sale? Y bueno, pues vamos a esperar también que se vayan uniendo algunas chicas más y empezamos, ¿sale? Ya saben que no nos llevamos mucho tiempo en estas transmisiones porque la verdad es que son tips muy, muy breves, son muy sencillos, ¿sí? Y pues espero de verdad que les ayude. Entonces solamente vamos a compartir, ¿sale? Y recuerden, cualquier duda que tengan, las podemos resolver justamente en los comentarios que están debajo de este video, ¿va? Bueno, chicas, pues si ustedes miden unos 60 o menos, pues todo esto es para ustedes, ¿sí? Ya saben, las mujeres bajitas, pues a veces tenemos problemas para encontrar alguna prenda, sobre todo cuando se trata de pantalones, ¿sí? Que a veces, sobre todo los de vestir o aquellos que son así como más acampanados, bueno, pues tenemos problemas para que nos queden bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente cuando pasa eso se nos cierra el mundo y decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? No hay nada para mí, todo me queda grande, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé que esto es terrible, ¿sí? Porque pues las cosas a veces no nos quedan, ¿no? Pero pues para eso hoy vamos a ver algunos tips, ¿sí? Que, bueno, algunos, pues tenemos que, pues así que de verdad tomarlos en cuenta porque de nada va a servir que yo te diga ahorita algo y tú sigas, pues obviamente con la misma idea de usar lo que efectivamente no debes usar, ¿sí? Entonces tienes que tratar siempre, ¿sí? De acomodarte un poquito más, de cambiar, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque pues la verdad es que enfrentarnos diario a esto, pues sí es como un reto, pero no tenemos que verlo de una manera negativa, ¿no? Ya ahora sí que la naturaleza no nos dotó de 1.70 de estatura, pero, bueno, pues lo importante es de que nosotras nos sintamos bien con nosotras mismas, ¿sí? Y por supuesto todo lo que usemos también nos haga sentir igual, ¿no? Lo vemos muchas celebridades, hay muchas celebridades que miden menos de 1.60 y, bueno, pues gracias al gran estilo, al buen gusto que tienen y, bueno, pues algunas, este, prendas que también les hacen ver un poco más altas, pues lo logran, logran verse espectaculares, ¿sí? Que como les digo, todo esto es como una ilusión óptica, nada más, porque realmente pues seguimos midiendo lo mismo, pero usando algunos accesorios, algunos colores, algunas prendas, pues podemos lograr vestirnos, pues de una manera mejor, ¿sí? Y pues obviamente lucir fantásticas, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver pues varios, varios trucos, sí, varios trucos que estoy segura que ustedes ya cuentan con esas prendas dentro de su armario, el punto es de que ahorita pues sepan cómo utilizarlas y si no, chicas, de verdad, váyanse deshaciendo de todo eso que está de más, ¿no? Porque si no, como les digo, de nada va a servir que yo les diga ahorita una cosa y ustedes sigan insistiendo en usar pues lo mismo, ¿no? Entonces ahorita pongan mucha atención, ¿sale? Y lo que no nos sirva, pues vamos anotándolo, ¿sale? Y lo que sí, pues vamos anotándolo también para la próxima vez que vayamos de compras, pues hacernos de eso, ¿no? Que realmente es algo que necesitamos, no que queremos, sino que necesitamos, ¿va? Entonces, bueno, como punto número uno, tenemos los zapatos de tacón. Este es un punto que pues sí me llama la atención muchas veces de esas chicas que miden muy, pues están muy chiquititas, ¿sí? Y traen unos tacones del 12, del 13, ¿no? Entonces es de verdad, pues sí, yo las admiro mucho porque se ve que apenas pueden las pobres caminar con ese tipo de calzados, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es de que eviten de verdad a toda costa usar ese tipo de calzados o sobre todo esa altura tan pues grande, ¿sí? De tacones. Entonces usen unos de medida media, no sé, 7 centímetros puede ser una medida aceptable porque si ustedes usan tacones de, pues obviamente de una altura mucho, pues sí, muy, muy, muy altos pues lo único que hacen es denotar todavía más, pues su estatura, ¿no? Y pues eso sí se ve la verdad muy mal, ¿no? Entonces, aparte de que pues se ven así como de verdad súper así de puntitas casi entonces también pues obviamente no les favorece mucho al caminar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que los tacones, los zapatos de tacón son nuestros aliados, sí pero usándolos pues obviamente como de acción, ¿no? Entonces yo aquí les digo que utilicen algo que sea cómodo de verdad y que bueno, pues no les va a incrementar todos los centímetros que ustedes quieran de estatura pero sí las va a hacer lucir más estilizadas y con unos centímetros un poco más, más, este, más, ¿no? Aquí también yo sé que, bueno, yo la verdad soy fan de los flats entonces digo, trataré de verdad de a lo mejor usar otro tipo de calzado, ¿no? A lo mejor, este, tacones de 10 centímetros pero sí a lo mejor algo que incremente mi estatura, ¿sí? Entonces yo se los digo también a ustedes para que lo tomen en cuenta Los flats, ¿sí? Y las botas que nos llegan a lo mejor encima de la rodilla que son, este, botas pues obviamente largas de verdad tratemos de evitarlos lo más posible son muy cómodos los flats, etcétera pero esto solamente hace que nos veamos, pues, obviamente más chaparritas, nos restan mucha estatura, ¿sale? Y pues aparte cortan, pues, el largo de la pierna, ¿no? Entonces, también por ejemplo aquellos zapatos que tienen la correa aquí en lo que es el tobillo también hay que tratar de evitarlos porque es una línea horizontal que corta y lo que nosotros no queremos es cortar nuestras piernas sino al contrario, pues queremos alargarlas para lucir más altas y esbeltas aparte, ¿no? Este, también otro tip en cuanto a zapatos Por ejemplo, si ustedes están usando a lo mejor un leggings o una media negra lo más recomendable es de que el zapato sea de ese mismo color ¿sale? Porque, pues, esto hace que se vea una sola, pues, línea, ¿sí? Y que sus piernas, por supuesto, luzcan más largas Por ejemplo, en invierno usamos ahorita medias o mallas, ¿no? Entonces, el color que ustedes usen por ejemplo, si es negro pues traten de que también el calzado sea negro O por ejemplo, en temporada de verano o primavera, verano, que es el calor pues tratemos de utilizar a lo mejor zapatos del color de nuestra piel así como los nude, por ejemplo ¿sí? Porque, como les digo, esto va a ser como una una extensión que le vamos a poner a nuestras piernas para que estas luzcan, pues, todavía pues, más largas, ¿no? Ahora, en cuanto a los cinturones como les decía los cinturones, pues, son líneas horizontales que, como les digo, las líneas horizontales acortan ¿sale? Entonces, nosotros no queremos eso pero, si queremos hacer uso de los cinturones por algún vestido o alguna, este, falda o algo, tratemos de elegir cinturones que sean los más delgaditos posible ¿sí? O sea, sí usarlos pero delgados, ¿no? gruesos, pues, obviamente como les digo, nos va a cortar ¿sí? y, pues, con los cinturones pues, va a ser una pequeña línea horizontal, ¿sí? pero, pues, con estilo, ¿no? Entonces, traten, por favor de evitar los cinturones gruesos a veces hay modas que, pues, emplean este tipo de accesorios pero, nosotras, como les digo no estamos dotadas de 1.70 de estatura entonces, mejor tratemos de evitarlos, ¿va? Ahora, también en cuanto a los pantalones sabemos que, bueno en una época se pusieron muy de moda los pantalones acampanados ¿sí? Entonces, bueno para las mujeres pequeñas o de estatura pues, pequeña estos pantalones pues, la verdad es que no nos favorecen del todo porque nos hacen ver todavía más chiquitas y más si los arrastramos si arrastramos los pantalones pues, también nos van a hacer ver mal aparte entonces, lo ideal es de que mandemos ajustar nuestros pantalones hasta la altura que queramos pero, sí, ajustarlos ¿no? Entonces, lo más recomendable es de que ustedes usen pantalones ceñidos como, por ejemplo los pitillos y evitar aquellos como pescadores o capris que, como les digo son prendas que cortan las piernas horizontalmente entonces, eso todos esos cortes horizontales no nos favorecen en nada ¿no? Entonces, aquí mejor usen pantalones ajustados como les digo los estilos pitillo ¿sí? y, pues, esto va a hacer que nuestras piernas luzcan, pues, más más largas ¿no? Ahora, a cuanto a tops o blusas las blusas de escote B ¿sí? son las que nos van a servir más porque, como les digo el escote B pues, obviamente es un escote que nos va a ayudar a que nuestro cuello a lo mejor parezca más largo o nuestro torso ¿no? Entonces, lo que queremos también es de que pues, nos incremente esta parte ¿no? para vernos un poco más alargadas ¿va? Ahora, en cuanto a shorts y minifaldas ¿no? Bueno, pues, los shorts y las minifaldas por sí solo son cortos nada más hay que tener algunas consideraciones por ejemplo, en shorts es importante que el short pues, sí, sea corto pero no ajustado porque eso sí ya se va a ver como un poco vulgar ¿no? Este, y las minifaldas pues, también las podemos usar unos centímetros arriba de las rodillas no más porque si no pues, va a surgir otro efecto que es lo que no queremos ¿sale? Entonces, este usar pantalones faldas y shorts a la cintura nos va a ayudar pues, obviamente a que nuestras piernas luzcan más largas ¿no? Entonces, aparte de que nos va a ayudar a tener una cadera más, este más, más pronunciada y pues, una cintura más definida y pequeña ¿no? Ahora, las rayas verticales al contrario que las rayas horizontales cortan las rayas verticales aunque ustedes no lo crean generan un efecto de alargamiento algo, un corte ascendente ¿no? Entonces, lo que queremos justamente es eso ganar altura con algunas este algunas líneas entonces, en este caso las líneas verticales va a ser lo mejor que ustedes puedan usar la verdad es que en cuestión de perspectiva sí cambia muchísimo ¿sí? y visualmente agrega pues, obviamente estatura ¿no? Entonces, aquí las rayas verticales pues, es lo ideal ¿sale? ya sea en blusas o en pantalones ¿no? Ahora, los looks monocromáticos ¿no? también es un una forma de ganar altura ¿sí? porque, bueno pues, obviamente desde el torso hasta los pies pues, vamos a hacer una una línea completa no va a haber cortes ¿sale? entonces, lo ideal también es eso si van a usar una blusa azul marino falda azul marino a lo mejor media azul marino y zapatos pues, un color similar ¿no? no les voy a decir que todo va a ser del mismo color tal cual pero, pueden mezclar colores ajá parecidos por supuesto de la misma gama pero, finalmente es un look monocromático es un look del mismo color ¿sale? porque, pues, esto como les digo va a generar cierta verticalidad desde el torso hasta los pies y de esta manera pues, ustedes también van a parecer pues, más altas ¿no? Ahora, otro punto también importante yo sé que hay temporadas en las que las prendas oversize están súper de moda ¿sí? pero, pues, la verdad es que esta moda pues, a las chicas este, bajitas pues, no nos favorece entonces, de verdad todas las prendas que nos queden grandes ¿sí? es mejor evitarlas porque nos hacen ver más bajitas o más gorditas y, por supuesto pues, también nos incrementan edad ¿no? entonces, es mejor aquí utilizar prendas que nos ajusten a nuestra silueta a nuestra figura ¿sí? que no sean ni muy apretadas ni muy sueltas pero que sí este, pues, así que nos queden bien ¿no? entonces, aquí los estampados grandes también no van con nosotras porque, pues, son estampados muy, muy grandes ¿sí? que no van solamente con nuestra proporción entonces, mejor evitarlo ¿sale? si ustedes también van a usar a lo mejor un short o falda o pantalón y van a llevar alguna blusa que sí es como larga es mejor que esta la lleven a lo mejor por dentro o sacársela un poquito pero sí mejor meterlo porque esta prenda que esté muy larga como les digo ¿no? nos va a ayudar a lucir todavía más bajitas entonces, mejor en cuanto al corte se vea más definido en lo que es la cintura tanto de pantalón falda o short como les digo nuestras piernas van a lucir más alargadas ¿no? por ejemplo aquí los abrigos largos ¿no? sabemos bueno, pues, sí que sí hay algunos abrigos largos entonces, también hay que evitar eso ¿sí? y a lo mejor usarlas un poquito por debajo de las caderas ¿sí? para que también el torso parezca un poquito más largo ¿sí? pero los abrigos largos largos como por las pantorrillas es mejor de verdad evitarlos cuando tenemos una estatura pues menor de 1.60 ¿va? ahora, en cuanto a accesorios ¿sí? aquí yo les recomiendo que los accesorios sean de pequeños a medianos también yo sé que hay temporadas en que los accesorios XL pues están de moda ¿sí? pero, pues, la verdad como les digo no va en la proporción que nosotras queremos entonces, es mejor utilizar a lo mejor pendientes pequeños o medianos pero nunca que sea pues, obviamente más grandes ¿no? entonces, este tengamos cuidado sobre todo también con gafas que a lo mejor llegamos a usar gafas así de este vuelo y nuestra cara es muy pequeña entonces, todo ese tipo de cosas van a denotar todavía más que somos pues de una complexión pues pequeña ¿no? ahora, también tengan cuidado cómo peinan su cabello porque, este espérame atento porque, pues, obviamente si nosotras utilizamos, este un cabello largo largo pues también nos va a ayudar a que nosotras nos veamos todavía más bajitas entonces, si ustedes van a llevar a lo mejor algún chongo aquí alto o una coleta sí, o sea que incrementen como algo acá arriba pues ustedes también van a lucir más alargadas y, por supuesto algo más ahorita espérame es que quiero que me carguen mira, mira esto ay, perdón chicas se me escapó por ahí bueno entonces, lo ideal es de que ustedes eh espera, mamá ve ahí abajo tantito ahorita quiero que me carguen espera, mija ay ahí ahí no muevas nada no entonces, si ustedes utilizan a lo mejor alguna cola o un moño alto pues también va a ser una buena idea porque como les digo van a lucir pues más altas sobre todo y estilizadas entonces, ustedes saben que el cabello es una forma también de ayudarnos a estilizar el rostro pero también la estatura entonces lo que yo les recomiendo definitivamente es que el cabello largo pues no nada más no está como eh eh recomendado cuando tenemos una estatura baja y bueno pues si lo van a tener largo si traten de cortarlo como en forma de B para que pues también alargue su silueta si pero más abajo de los hombros definitivamente no es una buena idea va y bueno chicas pues en resumen tenemos que lo que son los vestidos largos eh también las faldas largas las botas arriba de la rodilla los flats sale accesorios grandes este o prendas también oversize cinturones anchos pues la verdad es de que mejor vayanlo sacando si de su armario y háganse de prendas que vayan en proporción a su figura sale y bueno pues que les ayuden sobre todo a ganar altura sale y bueno chicas pues obviamente es toda esta información en la que yo tenía para ustedes preparada en este miércoles de Facebook Live espero de verdad que les sirva que les sea de utilidad que la pueden compartir si conocen a alguien que eh pues obviamente tiene una estatura pues bajita ajá eh que les digan que el mundo de la belleza de la moda tiene algo siempre siempre para ellas y pues la verdad de que si llevamos a cabo todos estos consejos pues pueden ayudarnos a lucir pues divinas por siempre sale y bueno pues si les gustó algo tienen algún comentario o alguna experiencia pues ya saben pueden escribirnos aquí abajo de estos comentarios y pues no me queda nada más que decirles gracias a las que estuvieron por aquí se llevan una pasadita o bien las que van a ver este video pues más tarde va y bueno chicas pues un gusto nos vemos la siguiente semana ya en el penúltimo Facebook Live del año sale si tienen algún tema ya saben me los pueden me lo pueden hacer saber para desarrollarlo y con gusto compartirlo en esta bella comunidad sale bueno chicas pues nos vemos un beso linda tanda de miércoles bye bye